Es momento de compartir los esfuerzos y logros de mujeres sobresalientes. Entrevista RT. Elisa Carrillo, bailarina mexicana. El respeto al medio ambiente, la identidad y la migración son temas que tocan el mismo puerto. Ciclo Ambulante Más Allá presenta Cuxtal Tiché, la mujer como estigma frente a la prostitución. Nuestro Cine Portugal presenta Virgen Margarida. Consulta nuestros horarios en www.unavozcontodos.mx Una Voz con Todos, Canal 14